Si es el Elegante Sport, si está cerca del deporte y de la gente como está vos. El Elegante Sport es estar acá, firme, todos los sábados viendo a mi marido junto con mi familia. Ahí está, eso es el Elegante Sport. Y ahora, la rueda, la rueda. Dale, volco, vamos, vamos, ahí está. Acá estoy, acá estoy con la rueda de la verdad, señoras y señores. Tengo todas las preguntas, ya estamos aquí, mirá, ¿ves? Todo tranquilito, cada circulito tiene su significado. Yo lo voy a hacer girar. Antes, contame una cosa, ¿estás jugando al póker o no estás jugando nada? Estamos aprendiendo a jugar al póker. Ah, estás aprendiendo. Vamos a ir, vamos a ir aprendiendo al póker, vamos a ir hasta las vegas, no paramos. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿estás preparado? Vamos nomás. Esto es como la grilla partida. Atención. Se viene, se viene, se viene. Nos están llegando un montón de mensajes por los guantes, ¿eh? Sí, obvio. Se quieren llevar, ya vamos a elegir al ganador. Uy. Yo te digo. A Nabela que no estás, entonces corre al siguiente. Dale, perfecto. Que es la pregunta que tiene que ver con el Dodge GTX, ¿eh? Que en 1995 debutaste en la marcha de la categoría del país, tuvimos carretera, ¿eh? Lo hiciste a bordo de un Dodge GTX. Sí. ¿De dónde lo sacaste? ¿De dónde lo saqué? De la peña Tapiales, Tapiales Autopeña. Sí. Estaba el viejo Mastrolía y varios más que me lo prestaron. Puse ahí 1.500 pesos, fui corriendo el autódromo. Así fue. Así fue. Me quebré esta mano en la serie y ahí nunca más me la pude arreglar. Manejé como el culo desde ahí hasta ahora. No había que ser tan explícito tampoco. Gira la rueda. Gira la rueda en este momento. ¿A dónde parará? ¿A dónde parará? Ay, 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 ay. La foto de... Menos mal que está afinado. Si no, ya me hubiese matado a mí. No, no. No me deja hacer una cosa. Bueno. ¿Qué te enseñó de bueno tu papá y qué te enseñó de malo? Lo que se pueda contar. De bueno, lo que nos enseñó a todos los hijos, ser un laburador, no ser un malano, un cagador, buena persona. Pero me enseñó de malo también, viste, mirar a todas las mujeres. Ah, bastante. Muy bueno. Bien, bien. Gracias a eso conocí a mi señor. Muy bien. Y me ha felicitado el casero. Perfecto. Ahora que vamos a girar otra vez, despacito. ¿Tengo para una más o no? Están llegando muchos mensajes. Oh, pileta. Termo. De las aguas termales. Dicen que una vez por hacerte el gracioso, junto a cuatro, había cuatro pilotos, viniste con toda esa... Impetu. Impetu, impetu, que te caracteriza. Y eran como diferentes temperaturas de pileta. Fuiste, te tiraste a la última y estaba como 45 grados. No sabía que era, 44 grados. Otra que Jesucristo. Yo caminaba arriba del agua y vos sabés. Terrible, ¿no? Jesús caminaba arriba del agua. Yo también caminaba arriba del agua. Bueno, para mí estoy satisfecho. ¿Tenemos más, Ivana, para leer ahí? Sí, le voy a leer los mensajes. Leito y Dayu dicen, ser elegante sport es tener... Un fanático un día y al otro día tener a la mina cenando con vos y un fanático menos. Ignacio Rodríguez dice, elegante sport es saber manejar la adrenalina como la maneja Marcos. Un genio desde la pampa. Elsa González dice, ser elegante sport es subirse al avión de Marcos sin tener miedo. Ahí te ha ganado. Ahí te ha ganado. Elsa para vos. Ahí te ha ganado. Elige Marcos de Palma, ¿eh? Así que... ¿Cuál es entonces? Eso, eso, González. Eso muy bueno, pero el ganador. Es decir, es el avión de Marcos sin tener miedo. Está bien, está bien. Yo me quiero ver a ustedes. ¿Eh? Acompañame. Dos veces. ¡Con pañales! ¡Con pañales como hoy, con él! ¡Con pañales! Yo te presto los pañales, Goico, que los tengo de adulto. No quiero a mí recordar ese momento del avión porque me siento... Me empiezo a marear otra vez. Bueno, entonces el nombre... Ganó Enzo González. Enzo. Para Enzo, a ver. Para Enzo. ¿Cómo lo puedo creer yo? No, no. Para Enzo, que es no tener miedo. Yo te quiero ver, encito a vos. Dando vueltas para acá, tiraburón. Y no conté la de la de Recife la segunda vez. Y como así me decía, esa que está ahí abajo es mi casa. ¡Ah! ¡Ay, Dios y la Virgen! Mirá cómo entra por la chimenea. ¡Qué lindo, güey! ¡Qué lindo, güey! ¡Qué interesante! Sí, mirámos ese a eso y el otro a mí lo llevó. Nos vamos a comunicar. Marquitos, ha sido un verdadero gusto. Bueno. Esto para cuando tengas que viajar. Te vas a ir de vacaciones con tu hijo, con tu esposa. Está bueno, ¿eh? Yo que he viajado... Está bueno para agarrar a mi señora. Lo hacemos unos días. Hacemos lo del chávez de Estripador. Hacemos acá dentro. De verdad. Muchas gracias por venir. Gracias a todos. Buen regreso por la línea Juan de César. Sí, está buenísimo. Está bueno, bueno. Nos vemos mañana. ¿Les parece bien? Yo no voy a despedir acá. Mañana nos vamos a ver con un nuevo programa. Pero quiero decir, escuchando esto de la lista de la selección argentina, la verdad que está bueno. Está bueno. Se dijeron muchas cosas de que TV sí, TV no, que tenía problemas con Batista. La verdad que se sentaron, tomaron un café, arreglaron todo y priorizaron lo más importante. La camiseta. Porque ser elegante sport es saber que la camiseta está por encima de los nombres. Chau, hasta mañana. Aquí es lo que dijimos en el Checho, ¿viste?